Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código Sebas para un descuento Toda la info en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video donde nos vamos a estar jugando unos sobres Voy a estar jugando versus la plantilla de Cacho01 El youtuber, lo conocen, si no lo conocen En la descripción está su canal Pero quiero tener mucha atención con lo que va a continuar Porque en el video anterior donde jugué contra la plantilla de DJ Mario Muchos decían No es Mario Mario no tira centros Mario así no tira los córner Mario no tira más filigrana Si maestro No era DJ Mario Era su plantilla El equipo con el que voy a jugar es este que están viendo a continuación Con esta formación Con estos jugadores jugando en máxima Voy a defender 10 sobres O voy a tener que descartar todo Como ven Cacho01 la plantilla que voy a enfrentar es esta Picante, divina Con algunos rasgos similares a la mía Pero con muchísima mejor calidad Neuer, Bubaten, Bailey, Alaba, Valencia, Pogba, Casemiro, Vidal, CR7, Ruicosta y Garecito Bale En el banco Tiene muy buenos cambios Como para irse para arriba O tener que defender Vamos a jugar en máxima, máxima, máxima Y si pierdo voy a tener que descartar Los 10 sobres Toque quien toque Venga quien venga Llámese Messi, Ronaldo Icono o jugador de la Copa del Mundo Terrible esos dos Terrible esos dos Vamos Laka A tener mucho la pelota Pelota, tenencia Es muy importante el primer tiempo Porque los equipos están Con toda la energía a full Y es más difícil Vamos, dale Ya la pierdo Digo que la tengo que tener a full Y ya la pierdo Duré menos de un minuto Tranquilo Bien, tengamos ahí Bien con Valencia A ver Me lo rompió En el video anterior No le pudimos poner la tapa Es ahora el momento de la tapa A ver Pasamos por ahí arriba Y que la pelota vaya solita Bueno Bueno, quien es Diego Armando Rubicosta Boludo Tranquilo Tranquilo Juegue tres Juegue, juegue Ve Inés Ahí va Inés Vivo, 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 vivo Ahí va Pase, pase Necesito que pase Cuatro Ahí va Vivo Llegamos Hay que me agarro para adentro Porque se nos va Ay, me la mandé Me la mandé Ojo acá No me dio tiempo Cuando pateó dije No entra ni por casualidad Bolazo Bien, ahí, Tim Pero por ¿Por qué No me entra? Pero Rubicosta Boludo Es insoportable Hermano No, no No, no No puede ser tan verde Se va Para un poco Falta juez Ay, como esa fe Y la falta Dale, Tim Estamos jugando en extrema Recuerdo que estamos jugando en extrema A ver si se va Pasa No No No, no, no Es que me come Me come Recupero Pero me vuelve a comer No me dejan ni acomodarme Por favor La máquina está jugando Pero 10 veces mejor De lo que jugaba Hermano Primer tiempo A ver estadísticas Lo sentí No del todo Desparejo Pero en llegadas 7-2 Cero al arco Vamos a poner presión intensa Para este segundo tiempo Bien Bien, bien, bien Dale Bien Valencia Bien Dale Juez No, no, no En máxima Son todos Sabilioso Dale Ahí va Ahí va Ahí va Tim El juez Lo que pega Cacho Boludo Era linda La jugada Es Ronaldinho Con una careta De Ruicosta Porque lo que Gametea No para Ay Ay Ahí va Buena jugada Pero está Spiderman En el arco Dale Tim Ahí va Blavos Linda jugada Hermano Con este amague rompí Con este amague rompí Y esta linda pared Adentro Por ahora Por ahora Solamente por ahora Empate Lo bueno es que El equipo va a ir por arriba Y hay que tratar de aprovechar Podemos ir cortina Dale Dale que se puede Vamos Tim Una más tenemos que tener Ok Let's go Gool Vamos Laka Vamos Laka El bombazo que metí con Laka Pensé que pegaba Pensé que pegaba en el palo Y salía Porque me quedé Pero adentro Linda jugada Del AKPN Mirá Ahí Pimba De mordida Inalcanzable Para Neuer Spiderman O Flash Reviente Bien Tim No he ganado mucho En máxima Solamente uno Dos partidos Y hoy Vuelvo a ganar Ahí lo ven Victoria por dos a uno Para mí Vamos a abrir Diez sobres Las estadísticas Hablan por sí solas Pero ganamos Vamos a abrir Diez sobres Me los voy a quedar Obviamente Porque he ganado Y no los tengo que descartar Amigos ya saben Que si quieren comprar monedas En la descripción Está toda la información Y hay un tutorial De cómo pasarse las monedas Todo lo que quieran comprar En la descripción Tienen el link de compra Y el código de descuento Diez sobres Me los voy a quedar Primer sobre A ver que toca Que lindo sería Un jugador del mundial Nada 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 Es único A ver que toca MI Calhanoglu Lo mando para el club Va a ser difícil Meter un panel acá Lo sabemos todos Pero Ogbona Mira si te llevo A meter un bombazo Les recuerdo Que el anterior video Está muy Muy cerca De llegar a los Diez mil likes Y si llega a los Diez mil likes Prometí un sorteo De sesenta dólares Junto con Nico De todo Ultimate Team A ver acá Hay dos únicos A ver si alguno medianamente vale No creo Porque no hay ni panel Moya No Calor Chaco Perdí la cuenta Cuántos íbamos Vamos a abrir cinco más Uno Porque total Me los quedo Es lo mismo Si me quedan cinco Cuatro Seis Eto No Aubakakar Bien Quedan cuatro Es admirable Lo malo que son Los obras de Silvin Lo admirable Con ganas Sir Gutzon ¿Por qué no me tocó en su momento El One to Watch Que no me tocó ninguno O el Erwe Que tampoco me tocó ninguno A ver Otro Nada Me quedan dos Seba Seba Te quedan Dos Al menos Un panel En los dos Que queda Muy brillante Pero muy brillante Y último sobra Amigos Ya saben En la descripción Me encantaría Que me pongan Contra qué otra persona Quieren que juegue Me han pedido mucho cacho Lo he traído Y ahora Necesito saber de ustedes A ver qué me toca Al menos Algo vale ¿Quién Quieren Que sea El próximo Nos vemos en el próximo video Like Suscribirse Chau chau Chau